Así es, Luis y televidentes de Noti7, abrimos esta emisión estelar de Noti7 precisamente con información de última hora. Nos hemos trasladado a la zona 3 de la ciudad capital donde hace unos minutos la intensa balacera deja por lo menos dos personas fallecidas. En el lugar se encuentran ya los bomberos voluntarios quienes también auxiliaron a una tercera persona que fue alcanzada por las balas. El informe completo lo tenemos con el oficial Víctor Gómez a quien doy la bienvenida oficial para que nos pueda ampliar detalles acerca de lo que ocurrió hace unos minutos en este lugar. Buenas noches licenciado Martínez, al teléfono 122 de bomberos voluntarios ingresaron llamados telefónicos indicando que en la 28 avenida 7 calle la zona 3 se había originado un ataque armado. De inmediato se movilizaron cuatro ambulancias paramédicas de estación central donde los técnicos en urgencias médicas brindaron soporte vital avanzado a un hombre quien presentaba heridas de bala en diferentes partes del cuerpo y de inmediato se le trasladó en la ambulancia 1424 hacia la emergencia del centro asistencial. Además de ello, personal de la ambulancia 1294 evaluaron signos vitales de dos hombres con ausencia de los mismos y esto por las heridas de bala que presentan, por lo que el oficial Armando procedió a informar a las autoridades licenciado Martínez. Gracias oficial por el detalle de la información. Vamos a observar el trabajo que a esta hora de la noche hace la Policía Nacional Civil, también los fiscales del Ministerio Público, recabando la evidencia en este lugar. Es importante mencionar, amigo Trevidente, que de acuerdo con las personas que estaban en este lugar, pues las víctimas mortales y la persona también que fue alcanzada por las balas, eran personas conocidas de este lugar. Acá en este punto hay muchas personas que trabajan en la recolección de basura, también en el reciclaje, porque estamos muy cerca del relleno sanitario de la zona 3 de la ciudad capital. En horas de la tarde ellos habían estado en este punto, incluso compartieron con algunas personas y jamás se imaginaron lo que les esperaba. Los criminales posiblemente los habían controlado cuando ellos estaban precisamente parqueando una camioneta de color gris que se encuentra en ese lugar. Los atacaron a balazos, una de las personas fallecidas se encuentra dentro del vehículo, la otra queda justo a un costado de este automóvil. De acuerdo con la información que también tenemos a esta hora de la noche, es una jornada que se ha tornado violenta porque se está reportando de último momento también que hay una persona fallecida en el municipio de Villanueva, específicamente en el asentamiento La Paz. Esto es cerca de Linda Vista, en la zona 4 de Villanueva, es una persona de sexo masculino que ha fallecido también por impactos de arma de fuego. Así que es una noche violenta, se da un ataque armado también en la zona 5, más adelante le tenemos detalles acerca de ese incidente. Por lo pronto, este es el reporte que nosotros tenemos desde Unidad Móvil con imágenes de Víctor Salazar. Regreso Luis al estudio central de Noticiete. Muchas gracias José Martínez, un reporte muy completo, preocupante además porque estamos hablando de dos fallecidos aquí en la zona 3 del ataque armado de Villanueva y otro en la zona 5, de lo cual ya le informaremos más adelante, pero es la forma en que empezamos este noticiero con información de última hora que ahora se complementa también a nivel internacional.